Sigo, dale, dale, primer día, eso, bien Javi, sigo, 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 gancho, gancho, bien Javi, sigo, sigo, bien Javi, sigo, no le deje salir Javi, ahora sí, va a ver, eso, bueno Javi, sigo, dale Javi, sigo, dale Javi, sigo, 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 dale Javi, Venir re bien Has, sigo, eso, otra vez, otra vez, girá, 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 retorto, retorto hacia atrás, respiro y através, eso, eso, bien sorprendida, sigo, 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 eso, para adentro el golpe, Aplausos